Salvo un acuerdo de última hora, las aerolíneas más castigadas por la pandemia del coronavirus comenzarán a despedir a decenas de miles de personas en Estados Unidos. American Airlines ha sido la primera en confirmar que a partir de este jueves empezará a hacer efectivo el despido temporal de 19.000 de sus empleados. A ello se suman los 13.400 anunciados por su rival United Airlines. Precisamente anoche concluyeron las ayudas del gobierno federal. La verdad es que no sé cómo sentirme, debo estar triste, asustada, enfadada y frustrada. Hay tantas emociones juntas y no hablo solo de mí, sino de otras miles de azafactas de American Airlines que también están en este último día del programa de apoyo a la nómina. ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos, con nuestro seguro médico? No sabemos qué va a pasar después. Ambas compañías han asegurado a su personal que si los demócratas y los republicanos llegan a un compromiso en los próximos días, con un nuevo plan de apoyo a la economía, se suspenderán los despidos.